en las noticias y en otras cosas, se anuncia un paro hasta el 24 de octubre por parte de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Y qué se les ocurre gritar en las manifestaciones a estos que lloran, que chillan, porque están a punto de extinguirse 13 de sus 14 fideicomisos? Dicen algo así como, a ver, déjeme ver, yo sí trabajo, no hago mañaneras. No, pues qué cabeza le echaron a sus gritos, ¿no? A sus consignas. Por eso, disculpe usted, por eso es importante el reto que lanza César Cravioto, el senador de Morena por la Ciudad de México, para que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quien también encabeza el Consejo de la Judicatura Federal, vaya al Senado a defender estos fideicomisos y que aclare, pues, de una vez por todas, de qué se tratan, para qué son. Este es el reto. La niña presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, para que venga, exponga y defienda los intereses que están defendiendo ellos, y será escuchada, y también nos tendrá que escuchar, porque nosotros no queremos que sigan estos políticos de la altitud de las de la Corte de Justicia. Bueno, de hecho, en la otra cámara, el coordinador...